Música Yo, a mi demás me entienden ¿Qué es lo que les pasa? Que no pueden entender Que cuando estoy rapeándome no me puede parar Porque yo soy uno de los más que tengo Climica para expresarle, para darle, rap enviarle Yo lo tengo para darle todo el que se meta a pelear Aquí no puede ganar porque tenemos situación Para acompañarle, escucha la canción Díganlo, cátenlo, repítanlo otra vez Ya te salen Díganlo, cátenlo, repítanlo otra vez Ya te salen Díganlo, cátenlo, repítanlo otra vez No me pueden parar Es que siempre que yo voy a comenzar voy a tumbar Porque voy a ganar Todo lo que yo quiera hacer es tumbar Así es que voy a luchar para llegar hasta la meta Y no me podrán sacar ni con una escopeta Porque lo que yo tengo es realidad Cabalidad, seguridad Con mi canción de triunfador Esto es lo que pasa, lo que llevo en mi corazón Es lo que yo tengo, emoción con condición En esta reacción si me quieren hacer parte de lo que yo sé Más que ustedes no pueden aguantar Lo que yo tengo, peso increíble, único, realístico Cabalidad, puedo expresar, puedo cantar Puedo decirlo, puedo cantarlo, puedo decirlo No me pueden agarrar porque yo soy el que tiene el punto Pero al final esto es lo que comienzan a ganar Cuando no me voy a ser real Esto es lo que pasa en tu canal Estoy otra vez napeando, cantando Explicando estilo libre, freestyle Ya tu sabes como lo hago papá Y es que no tengo que escribir Y ya que yo voy a subir Porque yo tengo la capacidad, habilidad Para cantar, expresarme cuando yo quiera Así es que aquí estoy Díganlo, cantenlo, repitan otra vez Ya tu sabes, pao pao, mister, will Díganlo, cantenlo, repitan otra vez Ya tu sabes, pao pao, mister, will Díganlo, cantenlo, repitan otra vez Ya tú sabes, pow, pow, Mr. Will Díganlo, cántelo, repítanlo otra vez Ya tú sabes, pow, pow, Mr. Will Díganlo, cántelo, repítanlo otra vez Ya tú sabes, pow, pow, Mr. Will Díganlo, cántelo, repítanlo otra vez Ya tú sabes, pow, pow, Mr. Will That's right, you know me Gracias por ver el video. 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 Gracias.